Ni acá pescada Uff Bueno, bueno, bueno Bienvenida gente a otro videito más Esta vez vamos a ir con el papi set De soporte, chicos Pero por qué de soporte, porque nos dijo El señor Ponax Que vayamos full vida con el papi set Con el papucho, así que se lo vamos a cumplir Acá adelante voy a dejar las runas Y la build que tengo pensado hacer Vamos a ver si la podemos cumplir Así que bueno, vamos a invadir Vamos a hacer un invade todo violento Pongo la de primera, todo furioso Esperamos acá, eh, sin miedo, sin miedo Esperamos acá, esperamos acá No sean cobardes Hay que esperarlos Vamos a hacer abdominales mientras Así que bueno, chicos Vamos a ver si podemos lograr Completar la build esa completa Y pegar una W Y desinstalarle el juego al otro equipo O por lo menos intentar pegarlo mucho A ver, son full daño los del otro equipo Así que dudo mucho que se armen tanque Algunos de ellos van a ir full daño Lo bueno es que a mí me conviene Porque al sacarme full vida Me van a pegar un montón Y la W la voy a tener En prácticamente menos de un segundo Hay que ver si gastan algún flash O no sé, cualquier otra cosa Qué raro, no invadieron ¿Cómo nos invadieron? Qué raro Vamos a ser totalmente desagresivos No me importa nada O jugamos con cabeza O somos muy agresivos Buena, 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 buena Vengo con runas de... Vengo runas tanque Más o menos con escalados de vida Ya vas a ver al nivel 2 Ya vas a ver al nivel 2 Caiza cuando tenga la W Para asegurarme el daño Que te vas a comer Ahora sí, eh Chale, ¿sabés con qué tendría que haber venido? Con el Estello Con el Estello tenía el flash cada rato Y aparte podía usarlo Todo el tiempo en partida No me di cuenta Vine con runas full vida A ver si podemos lograr One shotear a alguien con la W Hasta que no saque la Q No puedo hacer nada en bot Qué triste Por lo menos para tener esa... A ver, puedo gastar flash Pero sé que lo van a gastar ellos Ahora sí, eh Buena Buena, buena, buena Digo, qué vida que quedó la Nami Bueno, bueno Atento, atento Qué lenta que fue en tirarle gel Un combo, un muerto Sí señor ¿Qué qué está? Fuck 100 de vida No lo hagas a real Bueno, sí, hace los real Si te lleva la kill A mí me sirve Bueno, dos kills Imitatorre Vengo con demolidor Bueno, salió bien La verdad Quédate real Cobarde Me voy a... Espérate Igual le voy a robar Farmeo, eh Voy a lagitear Así trato de armarme La build La más rápido posible Sí, pegame Nami Pegame, sí, total Después te voy a devolver Todo con el daño verdadero Ya vas a ver más adelante La Kai'Sa se habrá quedado quieta No sé por aquí Seguramente le estaba escribiendo A alguien Papá le estaba escribiendo A Nami para flamearla Fuck Voy a folear la W En esta partida Porque el punto fuerte Es la WDC Hasta ahora Fuleada con full carga Pego 225 daño verdadero Es mucho, eh Qué lástima Que no te agarré Que tienes un dios ahí No, yo no tengo tanta vida Fuck Esta no tiene flash Mira flash esta Fuck Las tigas que se muere el Udino Bueno, pero me llevé otra kill Qué baile que nos pegó La Nami De verdad Saca, qué dice No, qué dice El es real Me voy a hacer Me voy a hacer vida Más que daño O creo que igual Lo necesito Me voy a hacer esto De primero Me voy a hacer la mitad De esto Esto Las pociones Esto Y un revelador Nada más Total, al nivel C Va a ser un chiste Cuando complete el bebedor De sangre Vamos a ser real A pujar A mí se quedó Menos mal Que no le di Porque me iba a sacar Muchísima vida La torre Incluso me diría Que me mataba La torre Menos mal Agradeció con el de arriba Que no le di No, casi Sabes que es un visual Y es real Agarrá la plantita Acá arriba Agarrá esa plantita Es real Voy a perder el visual Pero bueno Ahí está el circo Carachón ahí No te la puedo creer Ay, dejame ultearte No Qué triste La vida Que se salvó Ese Kha'Zix ¿Ya quieren tirar Su render? ¿Por qué? Si se puede ganar Udir O sea, tampoco Va tan mal Va a 0-3 O sea, el único Aparte el real Estaba recontrafiliado Ah, bueno Se llevó la racha El Kha'Zix Intentamos Diviar a esta No, no Tengo esto Nice Desesperación Desesperación Angustia Ansiedad Todo en un solo segundo Pero tengo ulti todavía Espérate Que igual puedo hacer algo Ah, se fueron a base Parece que esta tiene ulti Uy Me morí La mentira Chicos Tiene nombre y apellido Y me voy de acá Todo tuyo Real Te lo regalo No vinieron a buscar Sobreviví a la mentira ¿Qué es lo que importa? Estaba haciendo el dragón Sote Ya no Buena Lo quería intentar El Kha'Zix Lodir ¿Qué onda? A veces me olvido Que tengo muchas activas Uy Mirá acá ¿Iriamos a esta? Quizás 230 de daño verdadero Sí señor Uy Casi ¿Viene con el real? Tengo ulti Podemos intentar Diviar Vamos a tirar a la torre Es real ¿No? Nice Sigue en medio Podríamos ir a molestarlo ¿No? Los vamos a ir Espera, espera, espera Que va a venir hacia acá Si tiene los pajaritos Va a saltar hacia ahí Vale Es real Acaba de Creo que no necesitaba tirar El Ignite Ah Llegó el mamadísimo Corre Bueno, lo durmieron Ay, nos durmieron a todos Oh Qué mal que salió Pero si Si vinieron todos En serio Era matar al Kha'Zix E irse Nada más Corre Vex No puede hacer nada ahí Ahora la WP A 511 Vamos a ver Si me saco la Warmo Y a ver si la podemos cumplir Qué suerte que tiene Buena Le tendría que haber tirado La WP Antes Ahora pego 555 Hubiera venido Con el Estello La verdad Ah, estoy muerto Recuérdeme Un segundo Que me descuiden Me funaron ¿Pudir? ¿Pero salvarlo? Ah, bueno Están trolleando Chicos, qué lástima Por lo menos el Atrox A pesar de que iba 1-4 Sigue jugando Y le sigue poniendo pecho A la situación ¿Eludir? No Mira Por no vino a ayudar Se termina muriendo Uy, qué suerte Perdió solo el game Y va a 0-6 La verdad A mí me gustaría Pelear los dragones O sea, no sé si los gano No, pero me gustaría Pelearlos Seguramente va a venir El El chone todo fideado Me parece que hay un poquito De wards ahí Mmm, eso le habrá dolido ¿No? Te voy a buscar Bueno, si no puedo matarte Mataré a la otra Voy a seguirme buscando La verdad Oh, qué buena Están ahí escondidos Seguramente Hay que hacer el heraldo Chicos Con el heraldo Remontamos Fijo ¿Cómo me armé esto? ¿No? No, voy por la Wormoth Directamente La Wormoth Me va a dar un montón De daño Y aparte Un montón de escudo Ahora pego 703 Ni siquiera me he dado cuenta Que estaba ahí al lado Es fuerte Déjenlo respirar Está ahí escondido Me parece que se está Haciendo los goles Ya se lo hizo Se lo estaba haciendo Fuck No tengo lo ulti Lamentablemente Bueno, te quiero Sí, saltame Saltame Caixa Que te pego Una W700 ¿Cuánto pego? 713 Sí ¿Crees que se puede ganar Este tipo de partida? Sí se puede Porque el Israel Está muy fuerte Está demasiado fuerte El Israel Y pego un montón Voy, eh Voy, eh Tengo ulti Mi rey, eh Yo te lo saco Ay, tengo miedo ¡Wiii! Lástima de notar La W Malgasté La W Chicos Que sad Como por lo menos El mafi de nuestro equipo Se salvó Yo soy un support Entre comillas Soporte Aló, equipo Equipo, defiendan Equipo dinamita Bien Ah, seguramente Se van a intentar hacer El varo, ¿no? Sí, se lo van a ir a hacer Vamos a pelearlo Me parece que lo durmieron Me parece que Iba a meterme Pero dije Mejor no ¿Dónde va a ser real? Ay, qué lastimado Nuestro jungler Era tan bonito Para ser cierto A ver, cuánto le saco Ah, pensé que le iba a sacar Un poco más Odir, hola En serio Qué triste No sé qué pasó No sé qué pasó, chicos Pero me parece Que igual podemos Pelear el dragón O sí O sea, si nos agrupamos Todo Y duramos Unos minutos más Yo creo que se puede Ganar la partida No está tan 100% Perdida Es solamente Mal posicionamiento Ni que el Odir Venga y se agrupe Con nosotros Y también sirve un montón Es solamente Agrupación Lo que necesitamos Estar unidos Juntos Vamos a hacer el dragón El Odir no quiere No quiere ayudar No, vamos Vamos dragón Vamos dragón Vamos dragón Chicos Igual Da igual la partida Acabo de ver A alguien ahí Creo que acabo de ver Más de 5 personas Bueno Ya Vex No existe Y Mi equipo Que no No se quiere agrupar Mi equipo ¿Por qué? Se los robó Se los maiteó Es el Odir No lo puedo proteger mucho Vamos a Udir Haz algo por la Pachamama Uy Ni acá pescada No sé cuánto le pegué Ah 816 Le pegué FF Ah bueno Santi Pero por qué tan tilteado Son un asco Pero si Perdimos por tu culpa Pero si perdimos por tu culpa Udir Gracias Perdimos por Son un asco Lo dice Buah Qué agresividad En serio La vida que quedó El chone ese GG Ascos Ah bueno Es increíble No Qué triste La verdad En serio Perder O sea Pierde la jungla Pierde Literalmente El heraldo Dos dragones Bueno Tres en este caso Y literalmente Se la agarra Con los otros No lo comprendo Y fue él Al que acaban de estompear No me lo puedo creer Chicos Así que bueno Hasta acá Set soporte Full vida Entre comillas Porque no lo pude completar Pero bueno Terminé bien A pesar de cómo fue La partida en general Ansío hasta el atro Que se hizo más daño Así que bueno chicos Espero que les guste Y nos vemos en el siguiente video No olviden darle like Y suscribirse Y nos vemos Adiós